Bueno y malo, pero lo más malo es que ustedes ni una injusticia pueden arreglar, ni una injusticia porque el Poder Judicial no tiene investigación. Lo único que investiga es su bolsillo, cabrones. Ahí está. No lo permitas. Sandra, la revolucionaria. Así es. Y voy por la presidencia, señores, para poder ayudar a las injusticias fuera un gobierno socialista, corrupto, deshonesto, desleal al pueblo que le mantiene, cabrones. ¿Qué es eso? Que no trabajen para el pueblo y nos agarren a chingazos. ¿Por qué nosotros les pagamos para que nos peguen, para que nos roben en la barandilla los servidores públicos?